Hola a todos y hola a todas, bienvenidos, bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV. Hoy os traigo al canal, sin duda, una de las mejores aplicaciones que he utilizado en la vida. Estoy hablando de una aplicación que se llama Mac X Video Converter Pro y es una aplicación que como su propio nombre indica, nos va a permitir convertir vídeos en múltiples formatos. Y aparte de todo esto, también nos va a permitir descargar vídeos de YouTube. Y aparte de todas estas funciones que os acabo de comentar, nos va a permitir también grabar vídeos con nuestra webcam del ordenador y también grabar la pantalla de nuestro ordenador. Como veis, un programa muy completito que se diferencia por su versatilidad, por su rapidez y también por sus múltiples formatos de conversión. Sin más que decir, comenzamos con el intro y comenzamos con esta review de la aplicación Mac X Video Converter Pro. Espero que os guste, comenzamos. Como podéis ver, es un programa muy simple, con una interfaz muy simple, lo que nos permitirá, pues, es saber, sin tener mucho conocimiento, saber qué debemos hacer en el programa. Por ejemplo, imaginaros que queremos convertir este archivo, este vídeo, que se llama Guardar. Pues, simplemente, como nos pone aquí, arrastre los archivos de vídeo en subregiones. Por lo que, simplemente debemos de arrastrar el vídeo que queremos convertir a la propia aplicación. Muy simple, como veis. Lo arrastramos y automáticamente ya se nos abre una ventana en lo que se nos pide que especificemos el formato en el que queremos convertir el vídeo. Como vemos, aquí hay formatos múltiples. Podemos llegar a convertir el vídeo que queramos a múltiples formatos. Como veis, está el formato MP4, el Move, el iPhone iPad, el Android Phone y Pad, el vídeo M4V, el vídeo MPG4 y el WebM Video. Como veis, múltiples formatos para poder convertir el vídeo, pero también podremos llegar a convertir en la música en múltiples formatos. Como veis, MP3, AAC, iPhone Ringo Tone, AC3, WMA, AIV, CAF, DTS, O, AU, RA, WAP, FLAC y ALAC. Como veis, hay múltiples formatos también de música y también múltiples formatos de vídeo. Por ejemplo, nosotros queremos en concreto convertir el vídeo en un vídeo MP4. Posiblemente marcamos esa opción y le damos a completar. Para que se nos aplique esta opción, lo único que debemos hacer es darle al botón RAM. Automáticamente se nos comienza a convertir el vídeo y en breves momentos se nos abrirá, como veis en pantalla, una ventana en donde ya tendremos nuestro vídeo convertido en el formato que queremos. Como veis, el procedimiento es muy, pero que muy simple. Es un programa muy simple que lo que nos va a permitir es convertir vídeos en múltiples formatos. Pero imaginaos que queremos convertir más de un vídeo. Pues simplemente arrastramos el otro vídeo aquí y, como vemos, ya podremos llegar a convertir varios vídeos al mismo tiempo o simultáneamente. Aquí, como vemos, se nos permite la opción de combinar todos los vídeos, es decir, juntarlos todos en un único vídeo. Si lo activamos, pues como vemos, ya directamente se nos abre un nuevo vídeo en el que están combinados el primer vídeo y el segundo vídeo. Simplemente le damos a Run y automáticamente se nos convertirá los dos vídeos en uno. Se acoplarán los dos, ¿no? En un mismo vídeo. Como vemos, tarda un poco más porque son dos vídeos, pero como veis, la rapidez, uno de los aspectos a destacar de este programa es la rapidez con los que convierte los vídeos. Vídeos pesados como son estos dos, los convierte en décimas de segundo. Algo que caracteriza a este programa por encima de los otros. Como vemos, ahora tenemos dos vídeos, pues, también convertidos. Y este, como vemos, se nos han juntado los dos vídeos que le hemos pedido. Como podéis ver, la calidad de los vídeos convertidos, pues, es también alucinante. Como veis, es un programa muy pero que muy simple. No hace falta ser un experto para poder llegar a convertir vídeos de forma rápida y sencilla. Pero por otra parte, y a diferencia de otros convertidores de vídeo, nos permiten... Este programa nos permite editar los propios vídeos. Como veis, si pinchamos en la pestaña Edit, se nos abre una ventana en la que podremos llegar a editar nuestros propios vídeos. Como veis, se nos permite aumentar, ampliar o reducir el volumen, añadir subtítulos, recortar el propio vídeo, cortar el propio vídeo, recortar y cortar, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Y por otra parte, se nos permite también añadir una marca de agua. Por ejemplo, para que veáis, vamos a añadir una imagen que va a ser esta misma. Como veis, podremos llegar a situar la imagen, la marca de agua, donde nosotros queramos y podremos llegar a ampliar o disminuir la transferencia. Como veis, el vídeo ya está totalmente editado y ya podremos llegar a convertirlo posteriormente con los cambios que hemos realizado en él. Por otra parte, y también como característica de este programa, a diferencia de otros, es que se nos permite descargar vídeos de YouTube. Simplemente lo que tenemos que hacer, pues es muy simple. Tendremos que añadir una dirección, imaginaos, yo quiero pues descargar este vídeo. Pues venimos aquí, copiamos la dirección, venimos al programa y añadimos la dirección simplemente pinchando en este vídeo. Pegamos la dirección, hacemos un análisis previo y automáticamente, como veis, se nos permite descargar este vídeo en múltiples formatos y en múltiples resoluciones. Pues vamos a descargarla en la máxima resolución y aparte también nos permite elegir el formato en el que se nos va a descargar el vídeo. Por ejemplo, en este caso sería la resolución 1280x720 y en un formato de MP4. Le damos a bueno y automáticamente, como veis, se nos comienza a descargar este vídeo. Yo voy a cortarlo aquí ahora mismo, pues porque tarda un poquito de tiempo, ¿no? Pero como veis, es un programa que nos permite hacer pues muchas cosas y es un programa también que nos permite, aparte de poder convertir vídeos y descargar vídeos de YouTube, nos permite también grabar. Como veis, ahora mismo está mi cámara, mi webcam, que nos va a permitir pues grabar vídeos de nuestras webcams. Y también, aparte de poder grabar vídeos con la webcam, simplemente le daríamos al botón este de aquí, también nos va a permitir grabar nuestra propia pantalla. Como veis, aquí tenemos nuestra propia pantalla y podremos llegar a decir el área que queremos grabar o si no, si queremos, pues podremos llegar a grabar toda la pantalla completa. Le damos a Start Recording y ahora mismo, pinchamos aquí, y ahora mismo se nos comenzaría a grabar la pantalla. No sé que no sé cuánto, venimos aquí, no sé que no sé cuánto, y automáticamente, si vemos aquí arriba, que tenemos un botón para poder cancelar o parar la grabación. La paramos aquí y automáticamente, como vemos, ya se nos hizo la grabación de la pantalla en una gran calidad. Porque, como os digo, lo que destaca de este vídeo, de este programa, perdón, aparte de la velocidad con lo que hace las cosas, también en una gran calidad. Como vemos, incluso la calidad es mayor que la del programa QuickTime del Mac. Graba a una calidad un poquito mayor que el propio programa de Apple. Como veis, un programa muy, pero que muy completito, que nos permite pues hacer multitud de cosas. Y, como veis, es una interfaz, es un programa muy simple, que está al alcance de todos. Ya que ahora os dejaré el link de la compra en la descripción de este vídeo. Está a un precio rebajado y, sin duda, es, como veis, uno de los mejores programas que he probado en la vida. Y a mí, día tras día, me ayuda para crear contenido en YouTube, por ejemplo. Como veis, sin nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvidéis comprar este programa si realmente os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros a Habitantes TV, porque aquí, como veis, estaréis al tanto de toda la actualidad tecnológica. Y también, como veis, encontraréis los mejores revisados de las mejores aplicaciones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Chao.